¡Pues ahí está mi querido Serchivi! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Hola amigos! ¡Voy a ayudarlo! ¡Puérame! ¡Serchivi! ¿Cómo estamos mi Serch? ¿Cómo andas? Pásale por acá mi hermano Con cuidado de este lado ¿Qué andas haciendo por acá? ¡Milagro! ¡Su visita! ¡Saludándolas! ¡Acá! ¡Ven! ¿Qué tal? ¡Ahí estás Serchivi! Aquí estoy Serchivi Nada más no me amayugues mucho, espérate ¿Qué onda? ¿Ya estás listo para tu reto? ¿Y qué andas haciendo por acá? Cuéntame Pues acá viendo, viendo las estrellas Visitando las estrellas Oye Serchivi, pero cuéntame, yo no sabía Yo te he visto tocar el teclado, he visto hacerme coros Muchas cosas, pero no sabía que a ti te gusta cocinar ¡Uf! Disfrut... Vieras Vieras cómo disfruto cocinar ¡En serio! ¿Y cómo te preparas? Cuéntanos Para este reto, porque Beto Castillo Va, ahora sí que exento, no ha perdido Nada y yo confío en ti Vamos, vamos con todo, ¿eh? Nos estamos preparando muy bien, estoy viendo Cómo atacar, estoy viendo la forma de hacer las cosas Y ahí vamos O sea, es que no hay manera, no hay manera Oye, yo ya vi, este... Porque eso también ya ha migrado a redes sociales, señores Ya está el traca-traca en redes sociales Ya veo que te escribes con Beto Castillo Y que dice Beto que no vas a ver ni por dónde O sea... Pues sí, no voy a ver qué pasó No voy a ver ni qué hay que hacer Oye, tenemos encuestas, Archivi Tenemos encuestas Telever.tv para que entren con nosotros En Diagonal, aquí estamos Y participen para ver cuál es su favorito, Bere Efectivamente, entren a la página Telever.tv Ahí tenemos una encuesta y nos encantaría que nos ayuden pues a hacerla Y también agradecerles a todos por esta participación Porque vemos que están muy involucrados y que están muy pendientes de lo que va a pasar Voten, voten, no dejen de votar Mañana con Serchivi y Beto Castillo Y bueno, pues aprovecho para decirles que los que apoyan a Serchivi como yo Mañana en el Zócalo nos pueden apoyar llevando sus lentes de sol Y los que apoyan a Beto Castillo Instrumentos de cocina, llévese la espátula Este, ¿qué otra cosa? El cucharón, la olla vieja Lo que tengan, llévenselo mañana al Zócalo de Veracruz Un este, un rodillo Lo que ustedes vean ahí en la cocina, eso llévenselo Lo que ustedes encuentren el día de mañana a las 3 de la tarde Zócalo de Veracruz porque vamos a tener este duelo Que está causando mucha polémica, eh Serchivi, ¿estás nervioso? Un poco, un poco, un poco, ya veremos Oye, el staff está listo, Serchivi, apoyando a su favorito ¿Cómo crees? Ahí están los camarógrafos, mira Jaca ¡Excelente! Ahí está acá con los sueltos apoyando a Serchivi Y de este lado también tenemos, obviamente, al team de aquí estamos Veracruz Con sus instrumentos de cocina Ahí está Qué bien se ven Ahí está, mira, Javi Triana Lupillo García Se está descontrolando esto Mañana se va a poner bueno Usted también, pues forme parte de la porra, ¿no? De Serchivi o de Beto Así es, ahí en punto de las 3 los esperamos en el Zócalo Pues la invitación, Serchivi La invitación para que la gente vaya Claro, vayan mañana, los estamos esperando ahí al Zócalo puntualitos para ver cómo se va a poner la cosa Oye, Serchivi, tengo una duda ¿A ti te lleva alguien de aquí del canal al Zócalo o te vas manejando? ¿Cómo haces? No sé, fíjate que no he visto ese tema Yo creo que mañana o al rato temprano ya lo veremos Oye, ¿y qué onda con Mike, con el señor Labourdette? ¿Qué te han dicho? ¿Qué onda? Pues cuento con su apoyo, la verdad es que Pura Pasión es muy unido, entonces ahí estamos empujando siempre a ver qué pasa Oye, Serchivi, mucha gente al igual que yo se pregunta si vas a estar dibujando porque tú dibujas muy bien Ah, estaría bueno, estaría bueno también dibujar Dibujas lo que tu mente ve, ¿no? Claro, claro, lo que me imagino Lo que te imaginas Muy bien, pues ahí está, ahí está la invitación, Serch Pues ya, o sea, ¿qué onda? ¿Qué andabas haciendo por acá? Porque te vimos como que medio perdido Andaba buscando el baño, pero no sé si es aquí o es donde sea Bueno, pues apriétale fuerte, te llevo al baño mi hermano Ya estás No, que no me ayudes Ok, se cuidan Bye Con cuidado Con cuidado, chicos Y bueno, en lo que Julio acompaña al baño a Serchivi Recuerden que mañana tenemos una cita con todos ustedes en el Zócalo Pues a mí ya me dio hambre, familia A mí ya me dio bastante hambre ¿Y qué les parece, Julio? ¿Qué te parece? ¿Ya? Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Está perdido, Serchivi No se vaya a caer o algo No se vaya a caer o algo